A mí no me apetece jugar. Quiero salir del juego ya. No es agradable. Estás sufriendo el dolor inicial del elegido. Sientes que no encajas hasta que descubres que eres especial, que tienes un don. ¿Dónde la tienes guardada? ¿Cómo la conseguiste? La compré por internet. La guardo debajo del colchón. ¿Quieres tener una? A veces la desenfundo para palparla, acariciando todas sus prominencias e insuflando calor sobre su frío metal. La noto dentro de mi pantalón. Su tacto es mi certeza de estar viva, pues en cualquier momento puede matarme. Es mi vía de escape. Mi botón de salida. Mi palanca de apagado. Ella quizá fuera un náufrago más. La encontré varada en un canal sobre armas, mientras navegaba sin rumbo fijo por la red. Yo buscaba una píldora que aliviara mi dolor para siempre. Ella pensaba en personas muertas. Tenía un plan que mitigaba su rabia. Aniquilar a todo ser humano que se cruzara en su camino en un lugar inespecífico. Era su vía de escape. Su botón de venganza. Su certeza de que podías morir, de que podías perder la partida. Ella me dijo dónde comprarla. Ella me facilitó su búsqueda. Vivía en mi misma ciudad, en mi mismo barrio. Esa casualidad facilitó nuestro primer contacto y nos hizo sentir curiosidad el uno por la otra. Nos sentíamos cercanos, con cosas en común. Pronto nos generamos una confianza recíproca. Ella se ocultaba tras el seudónimo Aenima. Antes me imaginaba que alguien por la calle empuñaba una pistola y me volaba la cabeza. En un atraco, por ejemplo. No me importaría ser una víctima más en una matanza como la de Columbine. Ahora no tengo que recurrir a ensoñaciones. Tengo una pistola. El sentido de la vida es relativo. El suicidio es tan respetable como una operación a corazón abierto con carácter de urgencia. Yo no quiero morir primero. Prefiero ver cómo otros, anteriormente prepotentes y altivos, se retuercen de dolor ante una vicisitud que no pueden controlar. Mi pistola agujereándolos maquinalmente, con una desgana tediosa y rutinaria. Ya no me engañarán. Solo existe la jungla cromosómica. He despertado de mi inconsciencia. Voy a sobrevivir a base de balazos. Ahora juego yo. Tengo una pistola. Enrique Rubio.